Ya no estaré aquí Ya no estaré aquí Ya no estaré aquí Llegamos con sus bombas y venciendo la batalla Y los todos de tu pirata Todos los chicos les tiraron el campamento Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer Y yo solo buscaba un salimento porque tuvimos que crecer ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Iban en el bajo! ¡Francís por mucho su repuesta! ¡Te gusta la batería! ¡Yo soy Daniel, su servidor! ¡Que Dios los bendiga! ¡Nos despedimos! ¡Oscar! 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 ¡Oscar!